La sorpresa se trata de un cuadro pintado al Malbec, realizado en la Antártida, con hielo derretido y con una tierra que se llama Dermadrost. Este cuadro ha sido realizado por el artista José Lardone, conocido como Bon Pepe, así que un fuerte aplauso para él. Y van a ser entrega de estos exquisitos cuadros, homenajeando y agradecidos por todo su mandato. El señor Carlos García, en representación de Agrupación Antártida Mendoza. El señor Miguel París, en representación de la Mutual de Suboficiales de la Fuerza Aérea. Y el señor Agustín Chacón, en representación del Círculo Personal Civil de la Fuerza Aérea. Un fuerte aplauso a todos ellos, que están haciendo entrega de un espectacular cuadro, en honor y en culminación de todo su mandato. Muchísimas gracias a las reinas vectimiales 2019. Muchas gracias. Bueno, ahora por protocolo, el regalo para la reina nacional. Por favor, gracias. Vamos chicos. La entrega del cuadro... Gracias. 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 La entrega del cuadro... Aplausos. 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 Repetimos que ha sido un cuadro pintado al Mayuré, hecho con tierra de la mismísima Antártida. Gracias.